Le doy mi papi bien, ya está el día de hoy Sigo firme con los míos, aquí estoy y no me voy El cansancio en mi cuerpo, nunca me vencieron Pensaba en mi familia viéndome en sus videos Mi esposa querida aguantaba la distancia Por eso te lo juro que no la cambio por nada Muchos ven lo que manejo y la gana lo petejo Sin mirar las desveladas y el expreso que le meto Antes ni tenía carro, yo impresora con queso Y los mismos que tiraba secuelos de mi esposo Había el niño que miraba, me dijeron pa' abajo El que despertos soñaba, ahora mira los trompanos Mira tanta la tristeza, que se ha hecho de la pobreza Se cerraron muchas puertas, pero solo medio fuerza Y aunque aunque ya no cuento problemas A ver los que se abrieron a mi vida no regresan Hoy mi suerte ya cambió, ya conozco la riqueza Se compro lo que quiero, ya ni checo la etiqueta Me conocen por el arni, también me apodan finito Me acuerdo las historias con mi primo Pochito Éramos dos chamacos con ganas de hacer algo Hoy les mando un abrazo, mira el topo lo logramos Fíjate casualidad, hoy los complementos Veo another hater, fuck you love me Cause these are my fucking baby Pero yo ya sé qué rollo, me cagaba hipocresía En mi mesa no hay espacio para gente que decía Que no lo iba a lograr, mientras mi mano ignoraba Me pasaba por un lado y la cabeza me volteaba Como le batallaba, pero nunca me rajaba Mientras tanto esos tiempos a los falsos me afrataba Porque el niño que humillaba Que te vieron pa' abajo Que te vieron pa' abajo Y que despertos sonaban Ahora mira los tronfandos Era tanto la tristeza Que salió de la pobreza Ahí se cerraron muchas puertas Pero solo medio fuerza La feria viene y va Eso nunca me ha crecido La humildad es algo compa Que cargo desde nacido Saludos para el TOTA A mi querido tío La neta sin su esquina No sé lo que hubiera sido Hombre eso pa' mi padre Juntos te me siento grande La escuela que me dio